Andrés Cepeda presentó anoche la edición de lujo de su más reciente álbum en el cierre de la Feria del Libro de Bogotá. Esta edición especial de la que solo se publicarán mil unidades es una extensión del álbum Mil Ciudades que cuenta con 50 páginas de letras, ilustraciones y postales a cargo del ilustrador Juan Pablo Gaviria. Eso es como un agradecimiento que le estamos haciendo a la gente que hizo posible que tuviéramos hoy por hoy un doble disco de platino que hemos hecho tantos conciertos que nos han recibido de una manera tan bonita. Me quise como poner en el lugar del fan o del aficionado y me imaginé como me gustaría que me entregaran a mí un disco. Hoy en día que compramos los álbumes la mayoría lo hacemos digital, algunas cosas nos gusta comprar las físicas por algún apego especial que se tiene y yo quise celebrar eso mediante un esfuerzo haciendo una presentación impecable de un álbum bonito, de muy buen material, con material extra, con canciones de más, con las ilustraciones de Juan Pablo, con la factura de la gente de Traga Luz para agradecer ese apoyo y esa buena onda que nos han dado nuestros fans y por eso son solamente mil unidades numeradas para que mil coleccionistas las tengan en su casa. Yo le mandaba las letras, Juan Pablo iba dibujando, nos iba mostrando opciones, nos íbamos dando cuenta que ilustración acompañaba mejor que canción y así nos fuimos dando el gusto de escoger esta serie de imágenes que componen este álbum. Entonces sí, fue un trabajo muy de la mano de él, utilizando las ilustraciones de Juan Pablo para acompañar las letras de las canciones y contar esa historia de ese viaje imaginario que realiza el personaje, que en este caso es quien escucha la música, por sus historias, por su vida. No, eso es lo que hemos querido hacer y como es un álbum, como es algo especial y como es algo que cada uno recuerde de una manera única, pues se hizo este trabajo. El hecho que esta sea una edición numerada le da un valor adicional, pues solo mil seguidores podrán tener este artículo de colección, un obsequio que refuerza la relación con sus fans, pues adicionalmente contiene cuatro canciones inéditas. Sí, son canciones que no copiaron en el disco, que de alguna manera quedaron a un lado, ya estábamos publicando 14 canciones que nos parecía ya bastante, pero había unas que estaban ahí, que querían sacar la cabeza, que yo no quería dejarlas por fuera, que no virían de pronto en otro disco porque eran hijas de este mismo proceso. Entonces dije, bueno, la manera ideal es presentarlas como un bonus en el álbum de Luffy. Y yo aquí. Cepeda además tuvo un encuentro cercano con sus fanáticos más fieles, quienes tuvieron acceso por la compra de esta edición especial. Vamos a reunirnos con algunas de las personas que compraron este objeto, este regalo, y vamos a cantar con ellos una sesión muy íntima, muy cercana, en donde serán ellos mismos quienes escojan las canciones de esta noche. La idea de esta tarde, la idea de esta noche, como les dije, es dar las gracias y por eso queremos que hagamos un recorrido caprichoso. El cantante colombiano continúa de gira por Colombia y América Latina y nos reveló que muy pronto será el lanzamiento del video de su más reciente sencillo No te vayas todavía al lado de Cani García. Ahora estamos por lanzar el video que hicimos para ese sencillo y esperamos poderlo mostrar con calma. El sencillo realmente no tiene mucho tiempo de haber salido, de modo que tenemos un chance de unos cinco o seis meses antes de presentar uno nuevo de este mismo trabajo. No, no, yo quiero saber qué canción, quiero que cantemos. Ah, bueno, vamos a cantar. Enfermedad de Kiko. Los dejamos con más del concierto acústico que Cepeda ofreció anoche en la ciudad de Bogotá. Este amor es un juego, pero yo me lo he contado. Amado, mujer, señor. Y yo no hay remedio, porque yo me voy a tu cielo, y voy prendido de tu pelo, a donde vayas corazón, a donde vayas corazón.